¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que dejó esta jornada. Una luz de esperanza para todas las familias que dependen del Ingenio San Juan, porque la orden judicial finalmente llegó y esto pasaba, ese aplauso, las sirenas que anunciaban la reactivación del Ingenio San Juan luego de más de un año de conflicto. Finalmente una nueva empresa va a explotar la zafra y la industria. Los empleados esperan que les cancelen la deuda salarial que asciende a los 20 millones de pesos. Se estima que la actividad principal comenzará en 45 o 60 días. Manto blanco, impresionante y hermoso. Esto pasaba en Tafí del Valle para sorpresa y admiración de los turistas y también los lugareños que no dudaron en salir a registrar este fenómeno y compartir las imágenes a través de las distintas redes sociales. La zona con mayor intensidad de nieve fue la del Infiernillo, según informaron desde los Valles Calchaquíes, aunque también pudo verse una situación similar en la Ciénaga. Como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y estamos en la web tucuman.telefe.com. Los esperamos también ahí. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!